El sector agropecuario es uno de los pilares de la economía del país y nosotros creemos que está postergado, que está castigado y necesita realmente un empuje y ese empuje lo va a dar no el gobierno sino que lo van a dar los productores porque nosotros y los productores y los industriales y los trabajadores todo el amplio sector agroindustrial porque nosotros vamos a liberar las fuerzas del mercado y fundamentalmente vamos a tener dos medidas una es la unificación del tipo de cambio que sea libre y otra es la eliminación de las retenciones para todo tipo de exportación ¿Esto, Guillermo, se aplicaría desde el día cero? ¿Habría un gradualismo? ¿Estaría condicionado a que se implementen otras medidas y haya mejoras de otros parámetros antes? En los primeros días se va a unificar el tipo de cambio hoy tenemos, ya ni sabemos cuánto, 25, 30 tipos de dólares distintos el oficial, el blue, el dólar soja, el dólar mep, etc. Bueno, vamos a pasar a tener un solo dólar para las exportaciones y para las importaciones y la retención la vamos a eliminar enseguida y la retención la vamos a eliminar enseguida